Te doy la bienvenida a Utopía, el podcast en el que Alejandro Pedraza y Diego Arnau tratarán de responder a la pregunta ¿Cómo funcionaría una utopía? Desde la creación de la misma hasta su posible destrucción, pasando por... Josep Webels fue un alemán que además fue la mente maestra detrás del adoctrinamiento masivo de la ideología nazi hermano. Y él decía que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Imagínate, sí. Hemos pasado desde las películas de Webels, de propaganda nazi, hasta llegar a manipulación mediática hoy en día en... pues sí, a este nivel, ¿no? Fíjate, ¿tú me creerías si te dijera que los Simpsons lo predijeron? Sí, no, sí te creo, sí te creo. ¿Qué te parece si comenzamos? Te doy la bienvenida a Utopía, el podcast en el que cada episodio vamos a estar hablando sobre aquello que haría funcionar a una Utopía o aquello que podría destruirla. En este caso nos vamos a centrar en los medios de comunicación. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Pues bien, bastante bien, bastante bien aquí. Terminando el primer mes de clases, pero bastante, bastante agradable la experiencia de volver a clases. Tenía mucho tiempo que no estaba en un aula, ¿sabes? Y realmente ha sido estimulante ver a mis compañeros por primera vez. Quiero decir, en ya casi dos años de que estoy en la carrera no he visto a ninguno de mis compañeros, ¿eh? Sí, debe ser curioso volver a un contexto real donde hay humanos reales, donde hablas con gente de verdad. Sí, definitivamente lo es. Y hace años que no tengo contacto con humanos, solo contigo a través del Internet. No, vamos, hermano, que tampoco somos ermitaños, ¿ok? Si hemos visto a otras personas. Sí, bueno, sí, es mentira. Pero bueno, amigo, ¿cuál es el tema que nos vas a presentar el día de hoy? Oh, el tema de hoy. Fíjate que es uno muy interesante. Creo que todas las personas hemos pensado en ello en algún momento y es los medios de comunicación. ¿Qué te parece? Me agrada. ¿Sabes qué son los medios de comunicación? Pues, a grosso modo, sí, lo puedo decir que es, por ejemplo, supongo que la televisión, la radio, un walkie-talkie, todo ese estilo de contacto directo con otra persona es un medio de comunicación, ¿no? Por ejemplo, ahorita nos estamos comunicando a través de un medio de comunicación, supongo. Es correcto, es correcto. Este es un medio de comunicación. De hecho, los medios de comunicación, de acuerdo con la definición técnica, son canales e instrumentos para informar y comunicar a la sociedad actual acerca de hechos o acontecimientos que suceden. Y, pues, lo que nosotros estamos utilizando, más que un medio, es un canal de comunicación, ya que esto es relativamente privado, es entre tú y yo. Y un medio de comunicación normalmente tiende a ser masivo, ¿correcto? Muy bien. Sí, sí. Vale. Entonces, me gustaría abrir el tema, ya más en forma, con esta pregunta. ¿Por qué se dice que los medios nos manipulan? ¿Tú sabes por qué, hermano? Pues, tengo igual una idea bastante amplia. Bueno, es bastante general. Y yo creo que es porque, en parte, siempre nos lanzan imágenes o nos lanzan información que, hasta cierto modo, puede sentirse algo artificial. A mí me ha pasado, solo déjame darte un ejemplo, que, por ejemplo, estoy ahí buscando, ¿no? Por ejemplo, yo, un departamento para rentar, o digo, pues, me dio curiosidad. A lo mejor voy a buscarlo en Google. Y, por ejemplo, dos horas después, una hora después, ya encuentro que hay publicidad de eso, de esos temas en mi Instagram o en mi cuenta de Facebook. Ya eso, eso es una especie de manipulación, ¿no? Mediática. O, bueno, en este caso sería más una manipulación de los medios. Comportamiento de comprador o algo así. Ajá, exactamente, exactamente. Fíjate que todo esto que fue la revolución del Internet y de las redes sociales también trajeron una nueva revolución a todas las empresas que se dedican a la publicidad. De hecho, a cualquier empresa que se dedique a vender cualquier cosa. Todo esto de los medios, bueno, no de los medios, más que nada las redes sociales, todo eso que recopila datos, se ha servido para mejorar su publicidad y la capacidad de atraer nuevos clientes, ¿es correcto? Muy cierto, esto es en lo cierto. Y como tú bien dices, de repente tú estás interesado en algún tema en específico, lo buscas, el Big Data te da cuenta de lo que estás buscando, de tus intereses y te empiezas a bombardear con esos temas, ¿verdad? Por ejemplo, en TikTok seguramente ya te ha de haber salido alguna cuenta de algún realtor o de algún vendedor de casas, algún, qué sé yo, ¿no? Sí, sí. Alguien que hable sobre el mercado de bienes raíces. Sí, sí, sí. Y me refiero a TikTok porque digamos que es lo más conocido actualmente, ¿no? Lo más mainstream. Claro. Es decir, ha sido tan fuerte que ya casi tiras a Facebook, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema de ¿por qué se dice que los medios nos manipulan? Pues yo creo que tal vez esta pregunta la podría responder mejor una persona que ha estudiado a nivel profesional una carrera como comunicación, no sé, quizá psicología, tal vez política o quizá cualquiera de las llamadas ciencias sociales, ¿verdad? Pues bueno, la respuesta a ¿por qué se dice que los medios nos manipulan? A mi parecer es que solo hay que tomar en cuenta la base de cualquier medio de comunicación, la información que se transmite. Y quiero, quiero decir, piénsalo de este modo. Josep Webels, ¿te suena ese nombre, viejo? Suena bastante alemán. Pues fíjate que estás en lo correcto. Josep Webels fue un alemán que además fue la mente maestra detrás del adoctrinamiento masivo de la ideología nazi, hermano. Y él decía que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Yo creo que eso es algo increíblemente peligroso porque imagínate, si esto viene desde los treintas, al día de hoy seguramente muchas personas en puestos poderosos o que poseen los medios de comunicación han aprovechado precisamente esa, no sé si decirle axioma, porque realmente, piénsalo de este modo, cuántas veces hemos sido manipulados sin darnos cuenta para realizar alguna acción o una serie de acciones que nosotros por nuestra propia iniciativa probablemente nunca hubiéramos hecho, ¿vale? Ya sea el consumir algún producto, ya sea el votar por X o Y candidato político. Claro, simplemente por peer pressure o ya sea que incluso desde la escuela nos lo inculcaron. Tienes razón, siempre hemos tomado, sin habernos dado cuenta, por ejemplo, una acción, una acción que sea inconscientemente, ¿no? Es correcto, sí. Una acción que sea inconscientemente. ¿Cómo cuál te viene a la mente, viejo? Digamos, ¿te ha pasado a ti en algún momento que de repente dices, ¿sabes qué? Esto no lo había hecho hasta que empecé a consumir este tipo de contenidos o no me había llamado la atención hasta que empecé a consumir este tipo de contenidos. Déjame pensar primero en mi juventud, porque siento que cuando éramos más jóvenes, tú y yo éramos un poco más susceptibles a esto. Ahorita quizá tenemos un poco más de criterio, no tanto quizá, pero me pasaba que, por ejemplo, con la preparatoria, muchas veces había mucha retórica de cierta índole política que nos inclinó hasta cierto lado de la balanza. Entonces tú sabes que durante la paz nosotros éramos muy de cierto partido, ¿no? Entonces hasta cierto punto siento que nos inclinamos por cierta, pues sí, digámoslo, ideas de izquierda. Entonces es cierto que en parte lo que nos inculcaba la educación pública o lo que nos dejaban ver, entrever en su currículum, era una especie de socialismo, una especie de coartada para que nosotros nos hiciéramos socialistas. Y bueno, cierto que pues sí, en ese momento lo hice de manera inconsciente. Mi inconsciente lo tenía en la parte de atrás y empecé a seguir y a leer a Marx. Empecé, pues sí, a leer a Rius, empecé a leer a varios autores de izquierda y pues en parte no siento que haya sido mi decisión, ¿sabes? Entonces siento que fui manipulado. Y ya después cuando fuimos creciendo en la universidad o a cualquier edad a la que nos hayamos dado cuenta, empezamos a discernir, ¿no? Que ciertas posturas de esta posición política no siempre son feasibles, ¿no? Entonces sí siento que alguna vez nuestra postura política pudo haber sido inculcada inconscientemente. Bueno, yo creo que aparte de que podría haber sido inculcada ya sea, digamos, voluntaria o involuntariamente o, mejor dicho, consciente o inconscientemente, en mi caso yo estaba inclinado hacia esas ideas principalmente por mi familia, ¿sabes? Toda mi familia viene con ese tipo de ideologías, no sé si decirle socialistas, no sé si decirle comunistas, pero que buscan el bien del colectivo poblacional en vez del de algunas personas, ¿vale? Y entonces yo puedo decir ahí que definitivamente yo sí me consideraba bien rojísimo, ¿eh? Pero neta, rojo, rojo, rojo. Sí, igual. Y ya después crecí y dije, no, pues no creo que ese lado de la banda sea el mejor. Digo, hoy en día ya también me incliné por el lado, digamos, del capitalismo y de todas maneras sigo pensando, tal vez ese lado, ese otro lado de la balanza, ese polo opuesto tampoco sea el mejor, ¿sabes? Digo, después de todo, los extremismos son peligrosos. Justamente. Y pues muchas personas que han estado en el medio, las personas más populares, mencionando nombres como, por ejemplo, Chumel Torres o Atolini, esos personajes están muy clavados con sus ideas, o sea, unos de izquierda, otros de derecha. Y yo por un tiempo los escuchaba a ambos, o sea, quería ver sus posturas porque eran apuestas. Y una vez hicieron un debate y pues ya te imaginarás lo que pasó, ¿no? Pues la verdad no fue un diálogo. Siento que fue más una pelea de adómine. Fue algo como muy disparatado y no siento que realmente se haya llegado a una resolución. Y justamente eso que dices, no todas las posturas, o sea, todas las posturas tienen hoyos. Entonces esas ideologías a veces, aunque en papel, pueden parecer correctas. Pues ya en la práctica a veces siempre tienen muchas fallas. Entonces tampoco me podría posicionar como justamente ni capitalista, ni derecha, ni izquierdista. Yo estoy en un punto medio, como muchos dicen, a lo mejor es de tibio, pero siento que hay un punto medio que se puede alcanzar en una postura política o que pueda realmente alcanzar un bien común sin necesidad de irse a los extremos. Sí, definitivamente. Yo en mi postura política siento que me estoy inclinando muchísimo más hacia la derecha porque hay muchas, hay varias, no sé si decir prácticas o formas de pensar en las que considero que realmente el bienestar de los individuos que han conseguido cierto... No quiero hablar de meritocracia, ¿vale? Pero quiero decir que realmente el capitalismo sí premia a las personas que saben utilizar el sistema a su favor, ¿vale? Porque si hay una manera de generar beneficios con ambos sistemas, solamente que uno abusa de las personas y no es el que estás creyendo, hermano, ¿vale? Porque nosotros sabemos cuál es el que se abusa de las personas, sin embargo, el otro corre completamente a las personas. Digamos, digamos los dos a la misma vez, ¿cierto? A las tres. Uno, dos, tres. Capitalismo. Exactamente. Sí, definitivamente no creo que ese sea el mejor sistema. Quiero decir, es irracional porque como estoy estudiando relaciones económicas internacionales, pues nos dan temas de economía y todo eso, ¿vale? El semestre pasado estuvimos leyendo un poco acerca de la historia de este sistema y, güey, ¿sabes qué descubrí? Más o menos en un promedio de cada 20, 25 años, hay una crisis económica que casi, casi destruye la economía mundial, güey. Sí. Y se me hace irracional que al día de hoy sigamos defendiendo un sistema que causa colapsos económicos cada cierto tiempo, güey. ¿Me explico? Sí. Y que aparte, o sea, imagínate esto. Qué locura, qué locura decir es que son correcciones de mercado, es que esas correcciones ayudan a impulsar más al progreso de la humanidad. No creo, güey. Realmente siento que nos retrasan muy cabrón. ¿Tú qué opinas? Justamente eso que dices, pues ya ha habido las tres crisis más importantes que yo recuerdo, ¿no? Pues la de los ochentas, la del dos mil ocho y fue la de los veintes, el Big Crash o cómo se llamaba? Sí, no, la de los veintes, pero o sea, los veintes de los dos miles o los veintes de los mil novecientos. Sí, de los mil novecientos, sí, la primera gran crisis mundial. Bueno, todas esas crisis... La gran depresión. Sí, gracias, la gran depresión es el término. Pero bueno, justamente todas esas crisis llevaron al desempleo, a que gente se quitara la vida, o que gente simplemente muriera en las calles. O sea, en Estados Unidos literalmente había gente muriendo en las calles. O sea, era el lado oscuro del capitalismo que hoy en día sigue existiendo. O sea, muchas veces los que lo defienden dicen que hay oportunidades de crecer y es muy cierto que aún así, teniendo todas estas oportunidades, siempre está el power step y siempre está el poder de arriba que trata de impedirlo. O sea, no es tan fácil. Entonces hay ciertas cosas que yo pienso que el capitalismo no podría cumplir. Por ejemplo, en este caso, en una utopía. Entonces ya no habíamos puesto en la balanza antes si una utopía fuese socialista o capitalista. Y yo pienso que tendría de dónde cortar en ambos lados. Tendría un late capitalism, quizá con un poco de socialismo, que ya lo habíamos dicho en el primer episodio, con las comunas que son un poco, que comparten sus skills. Pero pues también puede que exista el currency, ¿no? Aún no lo sabemos. O sea, es difícil discernirnos, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Cuál es la evolución natural de nuestra economía actual, no? Efectivamente. Porque eso presenta un problema fundamental que tal vez deberíamos explorar en algún otro episodio que sea centrado en la economía de la utopía, ¿vale? Vale, exclusivamente, sí. Entonces, para volver al tema, ahora sí que para volver al tema de Jalón, ¿sabías que, bueno, al día de hoy hay muchas personas con altos grados académicos, incluido entre ellos Noam Chomsky, que se ha pronunciado en contra de la manipulación de los medios de comunicación? Y me resultó muy curioso, muy interesante, porque Chomsky ya ha mencionado que existen al menos 10 técnicas de manipulación mediática o 10 estrategias. ¿Sabes cuáles son, viejo? O bueno, ¿tú pensabas que fueran 10? ¿Tú pensabas que había un número? ¿Tú pensabas que eran menos, más? Pues... ¿Solamente una? Yo sabía que a lo mejor técnicas como tal no conozco, pero, o sea, pues conozco a lo mejor lo que una persona puede hacer para manipular, pero no. ¿Cuáles son estas técnicas, Alex? Pues mira, te las voy a ir listando y después las vamos a ir explorando un poquito, ¿vale? El número uno es la estrategia de la distracción. ¿Por qué? Porque el elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, porque consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por la élite gobernante, mediante, ya sabes, bombardearte con información insignificante. La estrategia de la distracción es indispensable para impedir que el público se interese por los conocimientos esenciales, como la ciencia, la economía, la psicología, la política, porque, y yo creo que en el ámbito de la política es el ámbito más peligroso, ¿vale? Porque imagínate, si estamos viviendo en una sociedad democrática, en una sociedad en la que tenemos que votar y elegir a nuestros gobernantes, que nos distraigan de lo que ellos están haciendo con pan y circo, como, bueno, ciertos personajes políticos lo han hecho, y no digo que el que tenemos como presidente actualmente sea el único, porque seguramente todos lo han hecho. Sí, ¿no? Y no solo a nivel de presidente, ¿no? También justamente puede ser un diputado o un gobernador. Pues sí, uno de estos actores, uno de los de la farándula que sale en la televisión, como este tipo que hace poco golpearon en la calle. ¿Te hablas aquí en Alfredo Adame? Sí, este sujeto. Justamente este también es un ejemplo, un claro ejemplo de un distractor de, como dice nuestro presidente, una cortina de humo. Es como horrible, o sea, lo que pasó simplemente me da pena ajena, pero bueno. Ándale, y es que fíjate, es que esto es algo, algo muy importante, porque a lo mejor él también fue una técnica de distracción, ¿sabes? Para desviar votos o posibles votantes a un candidato insignificante, ¿vale? Sí. O sea, no era como tal comprar votos, pero era desviar votos que estaban, digamos, un poco indecisos, y que a lo mejor si se iban a ir con X o Y candidatos, simplemente los desvían. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, y eso es algo muy peligroso. De hecho, eso pasó en Trinidad y Tobago. Ahorita te voy a contar un poco sobre eso. Oh, interesante. Creo que ya te había contado al respecto, ¿no? Lo de la campaña de uso. No me suena, pero me suena interesante. Ese país me gusta, Trinidad y Tobago. Vale, vale. Pues, ahorita vamos a platicar un poquito sobre lo que sucedió en ese lugar con Cambridge Analytica. Ahora, la segunda técnica o estrategia para manipular mediáticamente son crear problemas y ofrecer soluciones. ¿Cómo ves? También se le llama problema, reacción, solución. Se crea un problema o una situación prevista para causar cierta reacción en el público a fin de que este sea el mandante de las medidas que se desea aceptar. Es decir, le sacas un problema y después le dices, mira, tenemos este abanico de soluciones. Les recomendamos la número tres. Claro. Y entonces la gente va a decir, ah, ok, sí, tenemos todo el abanico. No, pues yo me voy con esto, yo me voy con esta. Pero la mayoría siempre va a elegir el que menos les afecte. Por ejemplo, para dejar, más bien, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana o organizar atentados sangrientos a fin de que el público demande leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. ¿Cómo ves? Imagínate, si tuvieras un país que tiene problemas de violencia, de crímenes violentos, ¿no? Y la mayoría de estos crímenes ocurren de noche. Entonces la sociedad por sí misma podría decir, ¿sabes qué? Queremos toque de queda. Después de los 10 de la noche ni una sola persona en la calle. Como en El Salvador, sí. Exactamente. O sea, imagínate, eso es increíblemente peligroso porque vulnera las libertades de las personas. Sí, justamente. Y es que es algo muy chistoso. Creo que Washington fue el que lo dijo. Dijo, cualquier pueblo que esté dispuesto a sacrificar su libertad por un poco de seguridad está condenado a perder las dos. Muy libertario de su parte, sí. Sí, pero bueno, en sí tiene sentido. Pues es que a mi parecer tiene sentido. Digo, la seguridad es importante, pero yo creo que es más importante educar a las personas para que tengamos esa capacidad de discernimiento, ¿no? De ver más allá de nuestras acciones. En lugar de vernos como, bueno, no sería mi caso, pero en lugar de que ciertas personas se vean a sí mismas como personas que quieren vivir la vida rápido, que quieren obtener riqueza rápido y se meten a la vida de crímenes, pensando que eso va a ser lo que les va a ayudar y educarles para ver que la vida tiene muchísimo más valor, ¿vale? Sí, justamente. En mi opinión, en mi opinión, y lo digo porque hubo un tiempo en el que yo era completamente ni lista, ¿vale? Y yo decía, verga, la vida no tiene sentido, ¿vale? Verga, me quiero morir. Y después fue así como de, no mames, la vida no tiene sentido. Vamos a vivir como sea necesario, ¿me explicó? Sí, sí, entiendo ese punto. Porque hoy también lo aprendí a cierta edad. Y ahora digo siendo ni lista, pero aún ni lista funcional. Ándale, yo siento que me volví un poco más existencialista en el sentido de que pues la vida no tiene sentido, sino uno le da el sentido. Y pues es lo que me ha mantenido alejado de ciertas, no sé, ciertas tendencias autodestructivas que tenía antes. Claro, sí, eso está muy bien. Pero bueno, dejando de lado este pequeño pasaje de crecimiento, la tercera estrategia para manipular a las personas es la gradualidad. Y esto de la gradualidad es para hacer que se acepte una medida inaceptable hay que aplicarla a cuentagotas, ¿vale? Consecutivamente. Es casi como lo decía Maquiavelo en El Príncipe, ¿no? Que si vas a hacer el bien, hagas el bien de poco en poco. Ah, no, el mal de poco en poco o el bien de poco en poco. No recuerdo, no recuerdo realmente bien, ¿eh? Ya tiene un tiempo que lo leí. Pero bueno, el punto es que Maquiavelo también decía que era importante hacer el... ¿El amor? No, no, no. No, ese era John Lennon. Ese era otro príncipe. El príncipe de la canción rock pop inglesa. Porque el príncipe de la canción solo hay uno y es José José. Ay, ay, shout out a nuestro José José, que ya casi llegó el año. Shout out a nuestro Jojo. O dos, no, casi dos ya. Verde, ni sé, viejo. No recuerdo en qué año falleció, pero... Pero bueno, ¿qué vas con lo de Maquiavelo? Precisamente eso, que para que las personas acepten una medida hay que hacerlo a cuentagotas, ¿vale? Sí. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo que es el neoliberalismo. Fue impuesto durante la década de 1980 a 1990. Un estado mínimo, privatizaciones, precariedad en los servicios, bueno, en los servicios públicos, flexibilidad, desempleo en masa y salarios que ya no aseguran ingresos decentes. Y tantos cambios hubieran provocado una revolución si se hubieran aplicado al centavazo, me explico, o sea, de jalón. Pero fueron siendo aplicados poco en poco, poco en poco, poco en poco, ¿vale? Sí. Tal vez en la parte del Estado no, porque realmente el gasto público se ha incrementado en México y en casi todos los países neoliberales por alguna razón. Bueno, fíjate que aunque existe ese incremento del gasto público, aún así en México, por ejemplo, pues existe obviamente la corrupción y el, por ende, el desvío de fondos. Entonces, aunque según hacen obras públicas, o sea, se ve en las ciudades grandes. Pero, por ejemplo, aquí en el vecindario, en tu calle o en mi calle, pues no se ve el trabajo. ¿Dónde está la acción? Definitivamente. Definitivamente. Y aparte, ni siquiera vivimos tan alejados de la capital, ¿estás de acuerdo? Ajá, exactamente, vivimos, o sea... No es como que vivamos a 50 kilómetros de la capital para que vivamos entre milpas, y sin embargo es el caso, hay bastantes milpas en los barrios de aquí. Sí, bastantes, tienes razón. Pero bueno, la siguiente estrategia es la estrategia de diferir, ¿vale? Ok. Y esta estrategia consiste en, para que se acepte una decisión impopular, hay que presentarla como dolorosa y necesaria, ¿vale? Para obtener la aceptación pública. Pero eso es para una aplicación futura. Es decir, se acepta un sacrificio futuro antes que un sacrificio inmediato, ¿vale? Porque el esfuerzo no se emplea inmediatamente, ¿ok? Sí, sí, claro. Además, todas las personas siempre tenemos esa esperanza de que todo va a mejorar mañana, que tal vez este sacrificio que nos están exigiendo va a ser evitado, ¿no? Y esto da más tiempo para que el público se acostumbre a la idea de este cambio y lo acepte con resignación cuando llegue el momento, ¿vale? Sí. Yo creo que es como, ¿te acuerdas de South Park? Claro. ¿El hombre oso cerdo? Sí. Ok, ok. Pues, ¿ves que el hombre oso cerdo, por quién fue avistado por primera vez en South Park? Por Al Gore, ¿verdad? Sí. Y Al Gore, el personaje real en Estados Unidos, era el que más hablaba acerca del calentamiento global. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok, ok. Y entonces, en South Park, y yo creo que ese es otro ejemplo de manipulación mediática, ¿eh? Tal vez a los de South Park les pagaron para pintar a Al Gore como si fuera un maldito loco. Y sin embargo, en las últimas temporadas, toda la gente se arrepiente de no haberle creído a Al Gore, porque el hombre oso cerdo ahora es más fuerte que nunca, ¿vale? Y el hombre oso cerdo, como te dije, es una alegoría al calentamiento global. Y yo creo que tiene que ver precisamente con, o sea, toda esa alegoría viene desde los ochentas, o los setentas, ochentas, no recuerdo en qué época fue que se empezó a platicar del calentamiento global. Todas las empresas petroleras, todas las empresas petroleras dijeron, ah, sí, no, no queremos perder nuestros beneficios ahora, hay que perderlos en 40 años. Sí. Y en 40 años, cuando la tierra esté súper caliente y se empiecen a morir todas las plantas por el calor y la gente tenga que soportar temperaturas de arriba de 30 grados, en donde nunca antes se había visto arriba de 22 grados, justo ahí nos vamos a empezar a preocupar. Esa es la estrategia de diferir, esa manipulación mediática. Pues sabes, yo difiero. Vale, vale, dime por qué. No, es broma. Ah, diablos, hermano. Es una broma. Yo sí me la creí y dije, ok, ok, a mí me va a salir con un argumento así bien macizo hoy. No, pues mira, te voy a destruir tu argumento con tres palabras y también tu carrera. Yo solo te iba a hablar de, bueno, una cosa que, por ejemplo, hacen los gobiernos de todo el mundo, que es el endeudarse. Por ejemplo, los Estados Unidos lleva años endeudándose cada que un presidente nuevo entra. Y bueno, entonces, por ejemplo, ahorita creo que asciende su deuda a más de 3 billones, no, perdón, 3 trillones de dólares, 4 trillones de dólares. Ese es un putero de barro que debe ese país. O sea, nosotros también le debemos a todo el mundo, pero no tanto, no mames. Sí, definitivamente. Aunque fíjate, algo bien curioso es que precisamente Estados Unidos se puede dar, ahora sí, que el lujo, entre comillas, de endeudarse tanto porque hasta cierto punto la infraestructura gringa tiene con qué pagar. Te explico porque el negocio principal de Estados Unidos, pues ni siquiera son las importaciones, no es la producción de, o sea, no es McDonald's, no es Disney, no es ni madre, es eso, es la guerra. Ajá. Entonces, como siempre están en guerra, fíjate, Estados Unidos desde su creación, güey, neta, desde su creación, ¿cuántos años han sido? ¿300 años, 400 años? Sí, unos 300 años, sí. Vale, de esos 300 años, el 98% lo ha pasado en guerra con otros países, güey. ¿Te imaginas ese desmadre? Guau, increíble. O sea, Estados Unidos son los warmongers del mundo. Sí, sí, sí. Y ellos se creen que son los que protegen la paz. Los press makers. ¡Se fuck out of here! Sí. Si tan solo no hubiera una inminente guerra en cierto país que está en la frontera con Rusia, y no hubiera intereses de por medio. Pero bueno, pasa al siguiente. Seguramente, la siguiente técnica de manipulación mediática es dirigirse al público como si fueran muy ingenuos. ¿Te explico? Como si tuvieran cinco o seis años, ¿vale? O sea, simplificar todos los discursos. Y ahí te va. Mira, del texto Armas silenciosas para guerras tranquilas. Si uno se dirige a una persona como si tuviese 12 años o menos, entonces, en razón de su gestionabilidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. Pero cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Cómo ves? Fuchi, guácala. Sí, bueno, creo que lo he escuchado en algún lado que alguien hable así, no sé, pero bueno. Sí, he escuchado muchas veces que, pues sí, hacer que tus palabras sean más sencillas o tu diálogo, tu discurso, pues es que es la única forma de llegarle a las masas. Porque justamente si le das, por ejemplo, a un trabajador, a un blue collar worker, perdón, white collar, no, no, ¿cómo son? Sí, blue collar, blue collar serían empleados. Los blue collar workers, a leer a Marx, obviamente no lo van a entender, pero si les hablas de acá, como dices, a corazón abierto, si les empiezas a decir, no, pues este señor les está quitando sus, les está quitando dinero porque es el jefe y no les está dando lo que ustedes deberían ganar y pues justamente no hay otra forma de hacerse lo saber, ¿no? Entonces disminuir el diálogo o bajar el registro de lo que dices puede hacer que tenga un mejor alcance. Sí, definitivamente sí. Aparte de que justo tocaste otra de las estrategias y ¿sabes cuál es la otra estrategia? Es utilizar el aspecto emocional más que la reflexión, o sea, apelar a las emociones. Y como bien tú dices, si tú le hablas a un trabajador que, como todos sabemos, los trabajadores, y me refiero a trabajadores como obreros, o bueno, en el caso de México, Codines, que realmente no ganan un salariazo y muchas veces ni siquiera ganan lo suficiente para salir tablas al mes, ¿me explico? Sí. Muchas veces salen incluso con deudas y por eso muchas personas sacan créditos que les permitan subsistir. O sea, imagínate, tienen que recurrir a dinero futuro para subsistir el día de hoy. Y eso es algo que nunca debería de pasar. Sí. Me recuerda mucho al porfiriato, justamente a las tiendas de raya y sus deudas impagables. Es como volver a esos tiempos, ¿sabes? Es que probablemente nunca se fue. Probablemente la tienda de raya dejó de llamarse tienda de raya y pasó a llamarse crédito familiar. ¿No? O sea, imagínate, o tal vez no crédito familiar, sino simplemente crédito, un sistema de créditos. Sí, sí, tenía mucho sentido. Pero bueno, el hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional, hermano, y finalmente darle un golpe bajo al sentido crítico de las personas. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar ideas o deseos o miedos o temores o compulsiones o incluso inducir comportamientos. Por eso muchas personas te dicen tienes que tener tus emociones en jaque porque si alguien se da cuenta de cuál es la emoción que menos controlas, por ahí te puede entrar, hermano. Sí. Y de ahí se puede inducir a realizar ciertas acciones o a... Pues tú sabes, ¿no? Empieza a empezar a manipular. Sí, a jalar los hilos, sí, justamente. Definitivamente. Y yo creo que la política en México ha hecho muchísimo uso de esta técnica porque siempre están diciendo no, es que los de este partido acuérdense que hicieron esto y eso lo hicieron porque quién sabe qué me explico. O sea, ese discurso emocional, ese discurso emocional que desvía la atención de los puntos realmente críticos, ¿no? Justamente, exactamente. Por ejemplo, el último debate, bueno, la última vez que hicimos votaciones, pues había mucho populismo de todos los partidos, no solo del famoso populista. El famoso ganso. El famoso ganso. O sea, incluso, bueno, más bien también los panistas, los los priistas, sí, sí, todos tenían cola que le pisen. Entonces, realmente no se vio que presentaban sus ideas. Incluso el bronco más o menos las presentó, pero aún así estaba diciendo puras incoherencias. Entonces, no hay un nivel de 40. Entonces, todo es un populismo ramplón que le da una muy mala imagen, ¿no? Pero bueno, continúa, por favor. Definitivamente, definitivamente, pero fíjate que no es el único país en el que sucede. Yo creo que todas estas técnicas las trajemos de nuestro vecino del norte porque en Estados Unidos pasa exactamente igual que aquí. Sí, no cantan mal las rancheras. Tienes razón. exactamente. Bueno, la siguiente técnica o estrategia de manipulación mediática es hacer que el público sea incapaz de comprender tecnologías y métodos utilizados para su control y su esclavitud, ¿vale? La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible. De forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. ¿Cómo ves? Quiero decir, fíjate, muchas personas, muchas personas tienden a creer que el tecnológico de Monterrey, la Ibero y la Anahuac, que son, digamos, las tres universidades privadas, la EBC tal vez también, las universidades privadas más reconocidas de México, muchas personas piensan que ahí por estar pagando vas a pasar, ¿vale? No. Pero, ¿qué crees? Ese no es el caso. Realmente, el TEC de Monterrey y la Ibero tienen un nivel de exigencia increíblemente elevado, hijo. Sí, 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 lo he escuchado. Sí, y eso es real, o sea, realmente ahí tienen mucha excelencia académica. Nosotros tendemos a creer que las universidades públicas son las mejores, pero realmente, ¿tú crees que sean las mejores del país? Quiero decir, mire, hay que observar la diferencia abismal que existe en infraestructura entre una universidad privada y una universidad pública. Sí, justamente esto lo hablamos fuera del aire, pero justamente el simple hecho de los ingresos que tienen por colegiaturas, la calidad que exigen todos los maestros que tienen con doctorados o cualquier tipo que sea su background, o sea, obviamente tienen cierta calidad, entonces no se puede negar y justamente no creo que la educación pública sea la mejor. Puedes encontrar educación pública de calidad, sí, pero es complicada, entonces es más el simple hecho de una formación individual la que nos puede hacer pues sí, ciudadanos dignos o trabajadores dignos o personas destacables, pero pues no se niega que tener ciertos privilegios monetarios te puede dar acceso a una mejor educación. A mejor todo, viejo. Sí, sí, claro. Yo no, por ejemplo, mejor salud, mejor calidad de vida. Claro, agua más limpia. Mejor educación, agua más limpia. Todo, sí. Exactamente. Pero bueno, la educación pública, o sea, no por dejarla en el suelo ni nada de eso, o sea, yo también la considero que es increíblemente buena. Sin embargo, yo creo que lo que más te ayuda la educación pública es hacer, digamos, un poco más competente. ¿Me explico? O sea, a no esperar por estatus o por puesto o por formación académica te toque un mejor trato. ¿Me explico? Sí. Te enseña precisamente a machetearle para sobresalir. Y aparte, lo que tú mencionaste, lo de la autoeducación, también es algo muy importante. Es de suma importancia en la sociedad y muchas veces tendemos a dejarlo de lado porque pensamos que ya las escuelas públicas o la educación que nos brindan en las instituciones es la única que necesitamos y no es cierto. Siempre se necesita más y más en un mundo como el de hoy. ¿Verdad? Sí. Toda la vida hay que estudiar, sí. Eso no cabe duda. Definitivamente. Pero bueno, pasemos al siguiente método de manipulación mediática que es estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. ¿Vale? ¿A qué se refiere esto? Es incitar a la opinión pública a pensar que ser alguien sin educación, ser alguien grosero, ser alguien ignorante, ser alguien ruidoso, ser alguien agresivo con las personas es, digamos, aceptable y no solamente aceptable sino deseable. Sí. Fíjate, por ejemplo, James Surowiecki nos explica el momento en el que los medios sociales se convierten en un jugador de igual importancia en el mundo que aglomera las noticias. ¿Vale? Y las redes sociales. El tsunami de 2005 cuando los videos de YouTube, los blogs, los mensajes de texto y los mensajes multimedia dieron las noticias y preservaron las emotivas historias personales de la tragedia. ¿Me explico? O sea, también hay, en lugar de darte la noticia completa, de darte los datos y todo eso, tú estabas más enfocado en ver a las personas diciendo, no, pues es que pasó esto, yo estaba acá. ¿Sí me explico? O sea, estabas ahí en el micote. Sí, apelan a las emociones justamente. Y es que eso no es todo, te digo, eso es algo muy, muy, muy importante. Porque imagínate, si las personas empezamos a elevar la mediocridad a un nivel deseable, pasa lo que te mencionaba hace rato, tal vez las personas empiezan a pensar que por ser ruidosas, por ser sin educación, por tratar mal a la gente, por hacerse virales en videos, van a empezar a obtener mejor calidad de vida. Pues todo el mundo lo va a empezar a hacer. Cuando eso pase, también va a bajar el nivel educativo y cuando baje el nivel educativo, va a bajar el nivel de razonamiento, no, el nivel de crítica hacia la sociedad, ¿vale? Sí. Va a bajar también el nivel de, ¿cómo decir? El nivel de interés en la política, ¿vale? Te va a dejar de importar quién te gobierne y eso es algo también muy peligroso porque imagínate, vuelvo al punto de Trinidad y todo algo que ahorita te lo voy a comentar, ¿vale? Porque, o sea, así es como te pueden ir manipulando y no te vas a dar cuenta. En algún momento tú vas a decir, no, es que no me interesa la política de México. Güey, te tendría que interesar, tú vives aquí. Si te quieres salir de México, si todos tenemos esa fantasía de educación, nos va a sacar de aquí de México, vamos a llegar a romperla en otros países. Exactamente. Pero, ¿por qué mejor no nos quedamos aquí y con estas ideas que tenemos tratamos de mejorar Latinoamérica? Ah, ya me acordé porque tentaban. Exactamente. Redacted. Sí, sí, ahorita van a aparecer los documentos de este colosio así, redacted, redacted. Y lo mató redacted. ¿Quién mató a Pedraza? Redacted. Dicen, dicen que a Pedraza lo silenciaron debido a redacted, porque además redacted. imagínate. Sí, nada. Pero bueno, o sea, ese es el verdadero punto. imagínate el nivel de manipulación en el que estamos sumidos y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Porque decimos, ah, no, a mí nadie me manipula, yo tomo mis, yo tomo mis decisiones, yo estoy en contra de esto porque yo creo que esto está mal, pero realmente tú crees que está mal o alguien te dijo esto está mal porque sí, ¿vale? ¿Me explico? Sí, sí. Y vuelvo al tema de trinidad y tobago porque neta es interesantísimo. Entonces, vámonos a terminar las últimas dos estrategias ya para pasar a lo de trinidad y tobago, ¿vale? Vale, 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 vale. La novena técnica de manipulación mediática es reforzar la autoculpabilidad, ¿vale? Y esto es hacer creer al individuo que solamente esa persona es culpable por su desgracia, por causa de insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos, ¿vale? Así, en lugar de rebelarse contra el sistema socioeconómico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo y uno de esos efectos de la depresión es la inhibición de su acción y ya sabes, sin acciones no puede haber revolución. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, bueno, no hay revolucionarios como dicen de cama, de cuarto, de celulares, solo están los revolucionarios que salen a la acción. Exactamente, exactamente, quiero decir, yo sé que muchas personas tal vez les caiga en la punta del hígado lo que voy a decir, pero cuando ha habido algún movimiento en algún otro país, el hecho de que tú pongas hashtag fuerza X país no ayuda a esas personas en nada. Para nada. Probablemente sí le da un poco un poco de visibilidad al movimiento, pero realmente en qué les ayuda. Exacto, que pongas tu filtro de tal país X, ayúdenlo ahora. Pero creo que lo mejor siempre es donar directamente a las fuentes, ¿no? O sea, si hay algún desastre, una catástrofe o ocurrió un atentado o lo que sea, puedes hacer donaciones y bueno, eso sería una mejor ayuda. Eso sería muchísimo más útil. Ya sabes que a la gente le gusta lucir y creer que está ayudando al exponerse, ¿no? O centra la atención, desvía la atención del problema y la centra en sí misma. Sí, pero esa es la técnica número ocho, estimular al público a ser complacientes con la mediocridad. Oh. Everything is connected, bro. Exactamente. Es que estas diez técnicas, o sea, no es como que se use una y la identifiques, no, es que es una combinación. A veces te lanzan las diez al mismo tiempo y ni siquiera te das cuenta, viejo, ¿me explico? Sí, eso es lo que también es muy interesante, o sea, es una combinación de todas para manipular a la sociedad. Sí, como la señora del tianguis, ni siquiera los viste venir y estaban lloviendo los abrazos. Exactamente, exactamente. Muy bien. Entonces, la última técnica de manipulación según Om Chomsky es conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen, ¿vale? Sí. Y ahí te va. Dice, en el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellas poseídas y utilizadas por las élites dominantes, ¿vale? Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano tanto de forma física como psicológicamente, ¿vale? Los sistemas de gobierno o cualquier tipo de sistema social han conseguido conocer mejor al individuo común de lo que se conocen a sí mismos. Esto significa que en la mayor parte de los casos estos sistemas ejercen un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos, ¿vale? Y es que esto también es bien importante porque te digo Trinidad y Tobago. Ok, muy bien. Antes de que digas tu ejemplo sobre Trinidad y Tobago, me acuerdo justamente de un ejemplo de la cultura popular. Si todos ya vieron la película de Don't Look Up, hay una escena en la que el antagonista, bueno, no, digamos que el millonario que invierte en las naves que van a destruir el cometa que va a caer en la Tierra, le dice a... La combinación de Steve Jobs, Elon Musk y Bill Gates. Ese sujeto, sí. Me acuerdo que en un momento le dice a este Leonardo DiCaprio que él lo conoce mejor de lo que él mismo se conoce, ¿no? Y que incluso sabía cómo iba a morir y le dice que va a morir solo, ¿no? Entonces, en general... Y también luego como que con su algoritmo sabe cómo va a morir la presidenta, ¿no? Pero eso ya será más... Pero bueno, me parece increíble, ¿no? La cantidad de información que ya tienen los medios de comunicación en este caso para, pues sí, saber lo que te interesa o lo que te gusta o lo que te disgusta o, como dices, que te conozcan más incluso que tú mismo, ¿no? Sí, definitivamente. Definitivamente. Y es que es lo que te digo. Estas compañías ya usan sus algoritmos que se basan en inteligencia artificial o data sweeping creo que se llama barrer datos, ¿vale? Para después analizarlos y encontrar precisamente esos pequeños factores que te motivan a tomar ciertas acciones, ¿no? Wow, increíble. Sí, y es que eso también me encantó de esa película, la de Tandle Cup, precisamente que este vato se lacrome a su algoritmo porque, viejo, Diego, ¿quién te dice que esos algoritmos no ya están en funcionamiento? Y aparte, esto es algo que estaba hablando con Abraham el otro día. A ver. A lo mejor esa película de Tandle Cup probablemente ni siquiera la hizo una persona, viejo, probablemente la hizo una inteligencia artificial. Sí, 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 sí lo discutimos una vez. Sí, 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 te creo, la cosa posible. O sea, imagínate, una inteligencia artificial que a lo mejor no escribió como tal todo el guión, sino que lanzó las ideas principales, ¿no? Claro. Con todo lo que podría generar reacciones en las personas. Tal vez por eso algunas personas les aburrió, tal vez por eso algunas otras personas nos fascinó. No lo sé, no lo sé. A mí en lo personal me encantó esa película, ¿vale? ¿A ti te gustó? Me pareció divertida, no fue nada del otro mundo, pero sí tiene temas muy interesantes y pues realmente no la veía nominada para un Oscar, pero sí, sí me divirtió. Sí, es que es bastante divertida, muy satírica realmente. Muy satírica. Aunque, aunque sí, como bien dicen, anda, aunque sí, como bien dicen, es como un poco sobreactuada en algunos momentos. Sí. Pero realmente yo creo que eso también era parte de la sátira, ¿sabes? Sí. O sea, imagínate actuar como si no supías actuar. Yo creo que siendo un actor profesional eso es increíblemente difícil. Probablemente, sí. No, o sea, imagínate, tal vez la primera escena de Leonardo DiCaprio ahí en el noticiero tal vez salió muy natural, ¿no? Tal vez salió muy seguro, tal vez salió como, ¿me explico? O sea, tal vez salió familiarizado con las cámaras. Y le dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que seas un doctor en astrofísica que nunca ha salido en televisión y no sabe cómo actuar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, yo creo que eso a lo mejor podría ser un poco difícil porque tendría que actuar como si no supiera actuar. Sí, también para Meryl Streep bajarle ese nivel de calidad que tiene. Porque, bueno, igual es ganadora de Óscares y ahora igual Leonardo, pero sí, se ve que como que les bajaron el, digamos, el registro actoral, para que tuvieran que hacer ciertas escenas. Pero sí, me pareció interesante la película. Definitivamente. Ahora sí, hay que pasar. A mí es John Hill en esa película, perdón. Ok, ok. Sí, no, es cagadísimo. Pero bueno, ahora sí, hay que pasar a la historia de Trinidad y Tobago que ya me tienes pensando, ¿de qué tratas? Lo de Trinidad y Tobago, viejo, es que esto, wow, cuando me enteré de esto y fue en TikTok, me voló completamente la cabeza, viejo, vale. TikTok, patrocinanos. Por favor, ahí te va. Duzo, Trinidad y Tobago. ¿Qué es Duzo? Duzo, una campaña mediática hecha por Cambridge Analytica. ¿Te suena ese nombre? Cambridge Analytica. Ah, es cierto que lo escuché muchas veces en los noticiarios, pero no le presté tanta atención como debí. ¿Qué es Cambridge Analytica, amigo? Fíjate, Cambridge Analytica es una empresa de análisis de datos, o sea, es una empresa de Big Data, ¿vale? Analiza datos de manera masiva y de hecho, una de las empresas a la que le compraba datos, no sé si hoy en día todavía le compre datos, pero fue muy sonado en 2018 que fue cuando explotó esa noticia, ¿vale? Facebook. Facebook le vendía datos de todos sus usuarios a Cambridge Analytica. Cambridge Analytica los analizaba, los procesaba y después encontraba soluciones para sus propios clientes y uno de sus clientes, uno de sus clientes fue un partido político de Trinidad y Tobago. Ahí te va, esta es la historia. En Trinidad y Tobago existen dos partidos políticos principales, el de los indios y el de los afrocaribeños, ¿vale? Cambridge Analytica trabajaba para el partido indio, ¿vale? ¿Cuál fue su estrategia? Su estrategia y es que, o sea, neta, vas a encontrar varios paralelos en distintas campañas políticas o en distintos periodos de elecciones políticas federales en varios países. Seguramente algo así pasó aquí en México, tal vez no por Cambridge Analytica, pero por una empresa similar de análisis de datos, ¿vale? Ahí te va. ¿Cuál fue la estrategia de Cambridge Analytica? Generar apatía entre los votantes menores de 35 años, ¿vale? Y cómo iban a generar esa apatía, pues simple y sencillamente vamos a abusar del sentimiento que tienen todas las personas jóvenes de pertenecer a algo, ¿vale? Volverlos parte de un movimiento apolítico, ¿vale? Un movimiento nacional que fuera cool, entre comillas, y rebelde, no en contra del gobierno, ¿vale? Porque eso los volvería anarquistas y no creo que muchas personas sepan realmente lo que implica ser un anarquista real. A veces pienso que las personas dicen, anarquía es estar en contra del gobierno y digo, no mames, Bakunin se va a estar revolcando en su tumba de escuchar hablar así. Sí, exactamente. Pero bueno, ¿qué fue lo que hicieron? En Cambridge Analytica, ahí en Trinidadico y Tobago, ¿vale? Hicieron este, esta campaña apolítica en contra del sistema electoral para juntar a todas estas personas menores de 35 años que querían ser parte de algo cool, que querían ser parte de una rebelión en contra de este sistema electoral, ¿vale? Ok. Y esta campaña se llamaba Do So, en inglés Hazlo, ¿vale? ¿Sí, esa es la traducción, hermano? Do So. Sí, hazlo. Sí, ¿vale? Do So. Y esto invitaba a las personas a no votar, ¿vale? Y es que explotó realmente, o sea, imagínate, primero empezaron con los grupos menores de 35 años, los invitaron a que participaran en sus videos, sacaron su canal de YouTube, sacaron sus cuentas de redes sociales y empezaron a generar seguidores jóvenes que querían entrar en esa campaña, ¿vale? Y eran tanto afrocaribeños, eran jóvenes indias, jóvenes indios, ¿vale? Y todos estaban en ese movimiento, hacían sus videos, lo subían a YouTube, lo subían a sus redes sociales, usaban el hashtag Do So, ajá, etiquetaban a la fanpage y todo eso, ¿y qué crees que pasó? Esa campaña, ok, ok, no spoiler, pero ahí te va, esta campaña redujo en un 40% la participación electoral y encima le dio el poder al partido indio, ¿sabes por qué? Porque de acuerdo con sus datos, la juventud india siempre toma en consideración la opinión de sus padres y de sus madres, y ellas, ellos, sí salieron a votar por el partido indio, ¿vale? Los jóvenes afrocaribeños, las jovencitas afrocaribeñas, no salieron a votar porque ellos eran parte de Do So, ¿me explico? Ellos eran los rebeldes. Sí, claro. Y entonces, en consecuencia, el partido indio toma el poder y eso pasó en 2009. ¿Te imaginas? En 2009, hermano, o sea, ¿cuántos años, cuántas elecciones no ya cambiaron y manipularon estas personas o estas empresas de análisis de datos? ¿Qué tanta manipulación hemos absorbido y no nos hemos dado cuenta porque creemos que somos parte de algo cool? Imagínate, sí, hemos pasado desde las películas de Goebbels, de propaganda nazi, hasta llegar a manipulación mediática hoy en día en, pues sí, a este nivel, ¿no? Para poder manipular a la juventud, a los jovencitos para que hagan una acción sin pensarla y mira ahí los resultados, increíble. Exactamente. Y es que, fíjate, ¿tú me creerías si te dijera que los Simpson lo predijeron? Sí, no, sí te creo, sí te creo. Sí, vale, ¿pero sabes en qué episodio? No, no, ¿en qué episodio fíjate? Hay un episodio en el que se llama, no sé si lo hayas visto en inglés o en español, pero te lo diré en las dos, ¿vale? Bart, Milhouse, Nelson y Rafa se convierten en una boy band, ¿vale? Sí, la he visto. En una banda de pop y en inglés se llaman Party Pose y en español y en español se llaman la banda de Luxor, ¿vale? En inglés es Party Pose. Ah, Party Pose. Ah, bueno, no sé si pose o pose, pero es que es con doble S y con E al final. Ajá, sí, 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 pero, pues, anyway, lo pronunciaría a la, a la, a la viejo Terruño, o sea, la española, Party Pose. Party Pose, no, está bien, está bien. Anyway, lo, lo que me resultó cagado de ese episodio fue que precisamente el lugarteniente que los manipula le dice a Lisa, sí, de hecho, el gobierno ha estado manipulando a sus ciudadanos durante décadas, tenemos tres niveles de manipulación, tenemos liminal, subliminal y superliminal. Y Lisa le pregunta, ¿superliminal qué es? ¿Qué es eso? Y entonces este vato, el, el lugarteniente Smash, sale por la ventana y le grita a Otto, ¡Ey, tú, únete al ejército! Y Otto dice, está bien. Y es que, güey, o sea, si te das cuenta, eso es lo que hacen los influencers, güey, te dicen, ¡Ey, tú, compra este producto que me pagan por promocionar! Y tú dices, ¡Ah, está bien! Si ella, si ella, si esta persona lo usa, yo también lo usaré. ¡Ey! ¿No? Sí, sin duda, sí, sí, sí. Y es que está bien cagado porque, o sea, ya llegamos al nivel superliminal. Y estamos tan acostumbrados al nivel superliminal que ni siquiera lo cuestionamos, güey. Sí, no, es terrible, es terrible. Exactamente. Y fíjate, es lo que, lo que preguntaba, o sea, ¿de qué campañas manipuladas hemos sido parte y no lo sabemos, viejo? ¿En qué campaña estamos participando justo ahora y no lo sabemos? Es decir, esta es una reflexión que siento que queda en tema, no estoy seguro, ya ustedes lo dirán, que viene directamente del conde de Montecristo. Edmundo Dantes dice, en la tercera parte, hay un axioma que permite identificar a los perpetradores de un crimen. Solo basta preguntar a quién beneficia esto y se va a llegar a la respuesta sin duda alguna. ¿Cómo ves? ¡Wow! Es una increíble cita y sí, justamente esto encapsula casi todo lo que nos has estado diciendo sobre estas diez leyes, estas diez formas de manipulación. Entonces, me parece muy interesante y muy aterrador saber todo lo que han hecho con nuestras cabecitas. Sí, definitivamente. Porque imagínate, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué consumimos porque realmente nos gusta o porque queremos hacerlo? ¿Y qué consumimos o qué hacemos porque nos han manipulado para hacerlo? ¿Vale? Y yo quisiera aquí dar un ejemplo muy personal. Las galletas Oreo, hermano, y la Nutella. ¿Vale? Yo soy una persona que yo ni conocía las galletas Oreo, ¿Vale? Antes de 2010. Ok. Y en 2010, cuando empecé a meterme en Facebook y todas estas redes sociales, veía que la gente amaba las galletas Oreo y dije, ¿Qué rollo con las galletas Oreo? Y las empecé a consumir, ¿Vale? Sí. Y lo mismo me pasó con la Nutella. Ah, o sea. Ya hace poco, hace poco, porque bueno, mi mamá es nutrióloga, me habló de las, y eso ya tiene muchísimo tiempo, pero fue, o sea, hace relativamente poco que tomé la decisión de ya no consumirlo. Me habló de las grasas hidrogenadas, ¿Vale? La crema de las galletas Oreo ya ni siquiera es crema, güey, ya es grasa hidrogenada con azúcar. Súper trans, ¿No? Exactamente. Yo creo que de ahí lo más original a la galleta Oreo original es la galleta y eso, quién sabe, qué tantos aditivos le pondrán para ahorrar costos en la producción, ¿No? Sí. ¿Quién sabe qué tantos conservadores le pondrán? Sí. En cuanto a lo de la, en cuanto a lo de la Nutella, fue porque me enteré que utilizan un montón de aceite de palma y el aceite de palma, la extracción de aceite de palma está destruyendo el Amazonas. Sí, sí, sí. Está destruyendo las selvas de Sudamérica. O sea, todos los lugares en los que pueda haber palma de la que se puede extraer aceite lo están destruyendo. Y entonces dije, ah, y aparte la Nutella, la receta de la Nutella, o sea, es tan química que ya en su, creo que arriba del 75% es puro aceite de palma y lo demás es azúcar. Qué horrible. Ya sé. Ponte las pilas, Bolsonaro. Exactamente, Bolsonaro. Ya salgo, por favor. Pero bueno, o sea, esa fue la razón por la que dije, bueno, más bien la manipulación, tal vez la presión social, más bien, de estar en esas redes sociales y ver que todos consumían Oreo y Nutella me llevó a consumirlas. Sí. Y ya después, cuando me informé más, ya tomé la decisión consciente de, o si bien no dejar de consumirlas al 100%, consumirlas lo menos posible. Sí. Y justamente ahora que dices esto, bueno, me viene a la mente y de hecho empecé a recordar cuando consumíamos Nutella y estoy seguro de saber de dónde nos vino la idea, a ti y a mí, de consumir Nutella. ¿Quieres que lo digamos a las tres? Diablos, hermano, es que no estoy muy seguro. Ok, bueno, te lo voy a decir. Yo estoy casi seguro de que esta cultura de la Nutella viene de Nine Gags, o sea, del sitio web. Estoy seguro porque de ahí vienen la cultura de los gatos, de la Nutella, o sea, y se puso popular justamente porque lo exhibían y así. Probablemente, es probable y bueno, me hiciste pensar también en un punto, me acuerdo de un documental en el que justamente hablan sobre cómo van moldeando nuestra forma de pensar desde muy pequeños, ¿no? Porque nosotros antes veíamos televisión, antes de consumir todo a través de una pantalla negra. Por ejemplo, decían que teníamos nuestras marcas de preferencia y unos incluso se lo tomaban personal, ¿no? Que, no sé, dicen, a mí me gusta la Coca, a mí me gusta la Pepsi o a mí me gusta, no sé, las chips Ahoy y a mí me gustan las, no sé, las Oreo, cualquier tipo de galletas. Entonces, eso es también desde hace años, ¿no? Se va viendo y cómo nos ha marcado, ¿no? A ti y a mí. Entonces, por ejemplo, tú ya reflexionaste y, por ejemplo, digamos que deconstruiste esa idea de tu cabeza y dices, pues ahora estoy consciente de que esto afecta al medio ambiente, lo dejo de hacer, ¿no? Pero imagínate cuántas otras de nuestras ideas que creemos propias nos hacen creer que son nuestras. La Coca-Cola, hermano. Sí, la Coca-Cola. Es que fíjate, esa es otra que yo veo mucho, ¿sabes? En varias de mis amistades, los veo que están orgullosos de consumir Coca-Cola o de consumir Pepsi, ¿vale? Pero a fin de cuentas es lo mismo, es una bebida gaseosa de cola que probablemente disuelve tus dientes, pero ahí estás tomándola. Probablemente te va a causar cálculos renales, pero ahí estás tomándola, ¿vale? Ah, ya sé. Y hay personas que están conscientes de esos riesgos y dicen, a mí me va de verga y se lo toman, ¿no? Y quiero decir, yo no estoy exento de eso. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, yo no, yo trato de consumirlo lo menos posible. Así me encanta y todo, o sea, no te puedo, no te voy a decir que no me encanta una Pepsi bien fría, güey, o una coca con hielito bien fría, güey, en un día caluroso, o sea, porque me encanta, realmente me encanta, ¿vale? Pero no es como que ando, no es como que ando compartiendo memes de te tomas una coquita fría y se te reinicia la vida, ¿vale? Porque yo no creo a eso realmente, ni siquiera lo pienso por sátira, ¿vale? Ni por chiste, ni nada. No. Y lo más aterrador, espérame, déjame hacer un breve paréntesis, lo más aterrador justamente de esto de las marcas es que, por ejemplo, con las personas que se casan con ellas, incluso usan su parafernalia o su branding, ¿no? Por ejemplo, ves playeras de coca o tenis o pantalones, barras, vasos. El otro día vi, estaba pasando en la calle y vi un tipo que tenía una playera de chetos y dije, pues, o sea, estaba padre, pero dije, ¿qué? ¿Por qué? Sudaderas de chetos he visto yo también, ¿eh? Sí. Pero en específico de chetos Flaming Hot. Ajá, de Flaming Hot. Ajá, sí, sí, porque justamente esa marca o más bien esa variedad de chetos tuvo un branding excepcional en TikTok, o sea, por las recetas ya lo habíamos comentado y imagínate todo el consumo ahorita que se tiene el merchandising, o sea, ahorita lo de hoy es vender el producto como con la marca y con el branding, ¿no? Entonces, si tienes un buen branding para ese producto, o sea, la gente lo va a creer simplemente por el hecho de que es estético, bonito, llamativo. Porque estás familiarizado con ello. Sí, sí. Y es que ese es uno de los principios también de la mercadotecnia y de la publicidad, la familiaridad. De hecho, te iba a preguntar, ¿qué pasta de diente usas? Colgate, colgate. Yo también. Espérate, ahí te va, fíjate. No sé si te suena esta frase, yo creo que sí, porque se escuchaba mucho cuando veíamos la tele. Nueve de cada diez dentistas recomiendan colgate. Sí, claro, lo he escuchado. Y tú sabes si eso es verdad, güey. O sea, ¿alguna vez un dentista te ha dicho, te recomiendo que uses colgate? Porque a mí nunca ninguno, jamás. No, ni a mí. Solamente me dicen, cepídate los dientes por lo menos tres veces al día y uso hilo dental. Pero nadie te dice, usa esta marca o usa esta marca o usa esta otra marca. ¿Me explico? Exactamente, sí. Pero ve hasta dónde nos ha afectado, güey, que ya en lugar de buscar a lo mejor una, la recomendación de nuestro dentista, asumimos que automáticamente colgate ya es de las mejores marcas de pasta de dientes. Sí, sí, es verdad. Y quién sabe, o sea, no lo sabemos. Quién sabe si contenga más o menos de algún mineral que nos hace, que nos haga daño o que nos pueda llegar a perjudicar. Es verdad, sí, 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 es el pedigree de las marcas de pastas de dientes. Sí, de hecho, de hecho, el pedigree de las marcas de gatos. De hecho, cuando piensas en alimento para gato, ¿qué te viene a la cabeza? Primero de todo. Exactamente, whisky. ¿Y sabías que whisky es el que más daño le hace a los gatos? Les causa cálculos, o sea, les causa cálculos renales, viejo, les causa cálculos biliares, güey, les da cáncer de hígado. Wow. Pobres gatitos. Sí, pobres, pero bueno, capitalizados. Ese es el, pero bueno, hasta ahí es hasta donde llega la manipulación mediática, porque esa es otra también, que esa es más de marketing, pero habla sobre la fidelización. Sí, yo creo que toma en cuenta eso de una mentira repetida mil veces, se hace verdad. Sí, como lo que mencionábamos de Colgate, quién sabe si realmente sea de los mejores o nada más la consumimos porque sí. Sí, o la marca de whiskers, justamente, ocho de cada diez gatos. Prefieren whiskers, pero pues no, definitivamente no. tomando todo en lo anterior a consideración, hermano, ¿por qué crees que habría medios de comunicación en tu utopía? Pues, el simple hecho de que aún se necesitarían, creo que a lo mejor habría medios de comunicación, pero no serían para desinformar a lo mejor si los usara las personas serían como para comunicarte con tu abuelita, con tus padres, con tus amigos, a lo mejor sería para comunicar noticias generales para las poblaciones, o sea, darles noticias de algo que ocurrió y a lo mejor se seguirían usando con ese propósito, ¿no? No sé si hubiese tanto control mediático o a lo mejor nos harían creer, ya sabes, que se han apoderado de lo que creíamos creer y hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos tener. Vaya nivel de referencia. Ey, sí. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Pero sí. Pero creo que es verdad también, o sea, ¿qué nos asegura que realmente esos medios van a ser utilizados para bien o para mal, ¿no? Sí, es verdad, sí. Si no sabemos si esta utopía puede ser realmente una distopia disfrazada, ¿no? Sí, porque siempre existe esa posibilidad yo a mi consideración creo que habría medios de comunicación precisamente, tal vez no como tal digamos canales de comunicación entre una persona y otra, sino más bien medios masivos y yo creo que serían precisamente para informar acerca de los avances que se están teniendo en la utopía o tal vez no los avances sino lo más relevante, ¿vale? Sí. Quiero decir noticias porque también muchas noticias tienen que estar manipuladas. Un newsletter, sí, algo así, ¿no? Sí, sí, pero sí, definitivamente serían para comunicar lo más relevante que ocurre en la utopía. Claro. Por ejemplo, ¿cómo serían los medios de comunicación en tu utopía, viejo? Quiero decir, ¿qué tecnologías para la comunicación del futuro habría? Sí, claro, pues pensemos primero en los que existen y podemos equipararlos con algún tipo de tecnología futurística. Por ejemplo, me viene a la mente, por ejemplo, los celulares que tenemos ahora pueden evolucionar a, no sé, un holograma en tu brazo o una especie de dispositivo en tu antebrazo, ¿no? Para comunicarte. Pienso que sería el paso lógico, o sea, si después tenemos cosas como tipo Neuralink o un implante en tu brazo como un chip 5G que nos implante Bill Gates, no sé, lo que sea. Tenemos aquí nuestro dispositivo, podríamos, no sé, por ejemplo, comunicarnos por hologramas. Pienso, es una de mis ideas, a lo mejor hologramas. ¿Tú qué dices? Yo creo que eso sería muy interesante. A mí me resultaría muy llamativo. Quiero decir, desde que vi Star Wars, porque fue la primera vez en la que vi un holograma o por lo menos un holograma más o menos realista, que así podrían llegar a ser. Sí, sí, igual a mí así me los imagino. Sí, es mi referencia. Sí, definitivamente. Pero sí, yo siento que eso sería muy bonito, ¿sabes? Quiero decir, ya están las videollamadas, pero no se compararía con estar hablando con una persona, por lo menos con su holograma, y poder verla. ¿Me explico? Sí. No sé, no sé, es que sería como una sensación muy distinta de ver a las personas en una pantalla a verlas proyectadas así en el piso de tu casa, ¿no? Sí. O al verlas en la palma de tu mano, ¿no? O sea, podrías incluso observarla de diferentes ángulos y probablemente esa otra persona diría, oye, ¿por qué te mueves tanto? Y tú le dices, ah, nada más quería ver otros ángulos del holograma, ¿no? Y quién sabe hasta qué punto eso sea normal o hasta qué punto deje de ser normal, ¿no? Quiero decir, probablemente ya la gente diría, ¿por qué te mueves tanto? Llevamos 50 años usando hologramas. Acostúmbrate ya. Y justamente haciendo un breve paréntesis, esto que mencionas es importante, el simple hecho de ver a una persona para la comunicación también es muy importante porque, bueno, el lenguaje verbal, no es el único, o sea, también el lenguaje físico también nos da un poco de la información, las emociones de lo que una persona está sintiendo. Entonces, para comunicarte con un amigo o con un familiar, si, como dices, ves que se mueve mucho, a lo mejor puedes deducir o puedes pensar que esta persona está estresada o está teniendo un mal momento, entonces es muy distinto a ver el rostro de una persona o sus movimientos a simplemente escucharla. Sí, definitivamente. De hecho, no recuerdo qué porcentaje de la comunicación es precisamente no verbal que viene en forma de gestos, viene en forma de sutiles movimientos de, pues ya sabes, del cuerpo. Sí. Es decir, ¿recuerdas esa serie que fue muy famosa que se llamaba Light to Me? Sí, sí la recuerdo. Ok, pues, imagínate, o sea, esos pequeños, esas pequeñas pistas de las expresiones o de la comunicación más bien, que revelan muchísima información acerca del mensaje que se está dando, ¿no? Por ejemplo, el que más se me quedó grabado en la cabeza fue ese de que cuando niegas con la cabeza mientras estás hablando de algo, quiero decir que realmente no estás de acuerdo con lo que estás diciendo o no te lo estás creyendo. No sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y quiero decir, no creo que esa sea 100% la regla, pero es una, ¿cómo podría decirlo? Un alto porcentaje de la población sí cumple con esa regla precisamente, ¿vale? ¿Qué otra tecnología crees que puede haber aparte de los hologramas? ¿Crees que puede haber, no sé, telepatía o algo así? Sí, justamente esa era otra de las tecnologías que se me había ocurrido. La comunicación telepática, si se llega a desarrollar la tecnología como ya habíamos dicho la Neuralink o cualquier otra tecnología parecida, ¿podrías comunicarte, pues sí, por tus simples pensamientos, no sé, haces una llamada con tu cerebro y te conectas, no sé, con tu novia, con tus papás, con tu, con tu, no sé, perro, con alguien, simplemente te pones en contacto con él a través de la telepatía. Eso sería súper interesante, sé que se podría en algún punto, probablemente, en un futuro distópico, perdón, utópico, a lo mejor se podría. En un futuro distópico también estaría interesante la telepatía, ¿eh? Sí, sí. Imagínate, imagínate esa distopía en la que, pues, todas las personas son telepáticas y que tengan que usar cascos al estilo magineto para evitar que otras personas los lean. Sí, claro. Estaría cabrón, ¿no? Estaría interesante. Sí, estaría súper interesante y bueno, también la forma en la que se podrían filtrar, bueno, esto digamos que no estando aún en una utopía en la que se podría filtrar información en cerebros importantes, digamos que hubiera una especie de guerra fría cerebral, que los discos duros de la cabeza de los cerebros, las ideas que tienen las personas se pudieran escapar, ¿no? Cierta, cierta, cierta información de cierto lugar o información clasificada, eso sería también un buen móvil para una historia, ¿no? pero bueno. Sí, aparte sería increíblemente peligroso, pero no creo que sea únicamente peligroso por ese tema, por ese tema bélico, siento que también podría ser peligroso por el tema de precisamente la intrusión de los anuncios, viejo, ¿no? O sea, imagínate que estás platicando por telepatía con tu crush, con tu crush, y de repente, es que esto es una tontería, pero, y de repente se llega así por telepatía un anuncio del gobierno y a los dos les llega al mismo tiempo, en esta utopía el gobierno siempre trabaja para ti. Imagínate que están hablando de cachorritos o de algo, ¿no? O sea, lo que más les gusta en esta vida, o sea, les están hablando de tomar coca juntos o algo así, coca cola juntos o algo así. Estás a punto de mandarle un nut y de pronto aparece el político de en orden y estás así de te quita del nut. Ándale, ándale. Y tú, ¿what? Ándale, ándale. O por holograma, ¿no? Que estás hablando por holograma y de repente le cambia la cara a esta persona el holograma y es el político de turno diciendo Cielos. Gracias por tu confianza. Qué increíble. No, no, no. Qué horror, qué horror, qué horror. Ya sé. Porque fíjate, y se me ocurren otras. Imagínate, imagínate que estás, que ya existe la telepatía, ¿no? Ahora imagínate, ¿en qué momento la persona está más vulnerable? Bueno, se me ocurren dos. A ver, ¿cuál momento? Te digo los dos o solamente el que sí es. Ok, sí, dime los dos o el que sí es, el que tú quieras. El primero es cuando estás en tu trono de porcelana, bien Agustín. Ajá, sí. Bien Agustín, soltando tus submarinos cafés. Uf. ¿No? Estás pensando, estás pensando pura, estás pensando en tus cosas, pues. Cortando la cola a Goku, sí. Vale. Cortándote la cola a Goku. Vale, sí, 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 muy bueno. Entendí ese, ese meme de referencia. Este, y el otro, el que sí es, el que sí se me había ocurrido bien, es que es cuando estás soñando, ¿no? O sea, cuando está durmiendo una persona. Sí. Cuando una persona está durmiendo, los, prácticamente en los cinco sentidos se apagan, ¿no? Sí. Solamente estás dentro de tu mente. Sí, o en un momento íntimo, sí. Exactamente, entonces imagínate que estás soñando y de repente sueñas con anuncios para una pasta de dientes, güey. ¿No? Sí, no, imagino. O sea, que precisamente esta tecnología de la telepatía empieza a jugar en tu contra, o sea, ya te meten anuncios en tus sueños. Wow. ¿Te imaginas lo aterrador que sería? Pero, o sea, yo creo que sería más aterrador porque no te meterían el anuncio así como de compra esto, sino que lo verías como product placement en una serie, ¿no? Sí. O sea, de repente estarías soñando que estás en la playa y ves una silla de corona, una silla de esas de metal de corona. Sí. Y de repente ves que llega una persona, así una persona así como las que te gustan, ¿no? Ajá. Llega tu crush, es más, llega tu crush y pone una sombrilla y también dice Heineken, ¿no? Y entonces de su bolsa de playa saca una toalla que dice Coca-Cola. O Corona, sí, sí, sí. Ándale, ándale. Y saca de su bolsa de playa, que además su bolsa de playa tiene una manzanita mordida. Ajá, sí. Y de esta bolsa de playa saca un Six de tu cerveza favorita, ¿no? Sí, sí, sí. Y después saca tus botanas favoritas, ¿no? O sea, saca unas papitas de las que más te gustan, ¿no? Sí, tus papas favoritas, imagínate. Exactamente. Y tú estás ahí así como de órale, qué rollo. Y entonces saca su bocina marca Bosé y pone tu rola favorita. Imagínate, branding en tus sueños. O sea, si ya lo ponen en las películas, en tus sueños, eso sería repilante. No, 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 no. ¿Verdad que sí? O sea, mientras más lo piensas se vuelve una pesadilla, ¿no? O sea, sí. Y de repente tu crush te dice, ven, vamos a bailar aquí en la playa. Y tú, y tú te acercas y de repente te das cuenta que tu traje de baño dice, ¿qué otra marca es muy popular? No sé. Dice Levi's o algo, o sea. Ajá, Levi's, sí, sí, sí. Sí, ¿no? O sea, empiezas a ver marcas por todos lados o qué sé yo. O sea, imagínate cualquier sueño pero lleno de anuncios. Qué pesadilla, hermano, ¿no? Sí. Y bueno, justo ahora que mencionas esto del product placement, me viene igual a la cabeza. Otra idea, ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos Spotify para escuchar música. Mayormente, si no tienes tu licencia o bueno, más bien, si no tienes tu suscripción, tienes que chutarte, ¿no? Los anuncios de, ahora tienes 30 minutos gratis más de música. Gracias por escuchar Spotify. Imagina esto, amigo. Estás en la regadera, estás tomando un baño, estás en Blade Runner 2049 y de pronto la regadera te habla y te dice, los siguientes cuatro minutos de agua caliente son gratis, gratis gracias a Soylent Green y de pronto te empiezas a bañar y cuatro minutos así, no, no, gracias, 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 y ya. Espérate, espérate, y la regadera tiene un escáner de retina, güey, para que si quieres más agua te lo carguen a tu cuenta, güey. Sí, 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 no, imagínate, hostia. Estaría horrible. Pero muy factible, es muy factible. Muy factible, de hecho, lo de Soylent Green es muy factible también, esa película ocurre en 2022. Sí, 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 sí me acuerdo cuando la estábamos mencionando en el podcast pasado, sí me acuerdo de ese detalle, que aún sigo sin verla y me llama mucho la atención, pero pues espero aproximadamente buscarla en mi torre más cercano. Sí, te la recomiendo mucho. Va, va, aunque fíjate que más que una película sobre el calentamiento global, digamos que el calentamiento global es el contexto, pero en sí la película es una policía cabalé. Ok. Es una de detectives, pero me resultó interesante. Muy bien. Sí, ya tiene sus años, incluso ya el mismo guión tal vez no se sostiene por sí mismo, pero realmente es entretenida de ver. Me ha gustado bastante. Muy bien. Bueno, finalmente otra tecnología que también te quería comentar que a lo mejor no sería tanto de comunicación, a lo mejor tanto como de conexión, a lo mejor, o más bien de, en este caso, de repartición, sería la tecnología de paquetería por drones, que bueno, hoy en día ya se está implementando de, digamos, como una especie de prototipo. Ya lo ha hecho Amazon en Estados Unidos, pero imagínate, por ejemplo, si en un futuro tú y yo mandamos, no sé, lo que sea, no sé, que yo te mande, no sé, mis instrumentos musicales o un MIDI, ¿no? Para que toques, te lo mando por drone o que pidas algo en tu servicio de paquetería favorito y te llegue, ¿no? Por drone. Siento que es un poco más eficiente y es una forma más rápida de llevar ciertos mensajes. Incluso también, supongo que se podría implementar para, para, para las cartas. Bueno, supongo que sería redundante intentar hacer algo así, pero pues se podría hacer. No sé, ¿tú qué opinas de los drones, de los mensajes por drones o paquetería por drone? Pues yo creo que tal vez más que cartas y sería precisamente los paquetes, ¿no? Por ejemplo, pues ya existen estos servicios en los que otras personas van y te hacen el súper y te lo llevan a la puerta de tu casa, ¿no? Ahora imagínate que ya ni siquiera existe el súper, que bueno, creo que es lo que quiere hacer Amazon. Ya no existe el súper, ya nada más lo pides todo por internet y que te lleguen un drone y te lo dejen en el patio de tu casa o en tu azotea o donde sea, ¿no? Yo creo que eso estaría interesante, pero vaya, también se podría prestar para muchas otras cosas. Quiero decir, imagínate que te manden la, la lista de otra persona o que vives en un edificio de departamentos y por error, por algún error de programación o de logística o qué sé yo, dejan tus paquetes en el, en el lugar de entrega de tu vecino, viejo, y después le tienes que explicar a tu vecino cómo está la situación, ¿se me explicó? Sí, sí, sí. Que tu vecino diga, no, 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 es que el algoritmo nunca se equivoca y tú vas a atención a clientes, ¿verdad? Y te dicen, no, es que el algoritmo nunca se equivoca, ¿no? Estaría perro, güey. Es una situación curiosa y de hecho también me causa intriga, ¿no? Lo que pasaría en una situación así, porque, porque sí, hay gente que también, no sé, depende mucho de la tecnología, tanto que incluso le dejaría una, le dejaría una tarea así de sencilla como discernir si realmente este paquete es tuyo o del vecino. Y te dice el ron, ¿quiere dejar una queja? Y le dice, sí, y te electrocuta. Y luego te repite, ¿quiere dejar otra queja? Sí, y te vuelve a electrocutar. Wow, esta tecnología tan gandalla que existiría en esta distopia. Pero bueno. Exactamente. Eso sí sería una distopia. Sin duda. Pero bueno, dinos en esta ocasión, ¿cuál sería, esta vez la pregunta sería, ¿cuál sería el medio de comunicación que tú utilizarías en tu utopía? Por favor, déjalo en la caja de comentarios y nos, ¿cuál sería este medio de comunicación? ¿Alguna otra pregunta, Alex, que les quieras dejar a nuestros escuchas? Pues, si es posible que me deje, que nos cuentes el ejemplo de manipulación mediática que más te llega a la cabeza. Muy bueno. Porque yo creo que esos ejemplos de manipulación mediática son importantes de conocer precisamente para ser un poco más críticos acerca de lo que, de las acciones que realizamos o de los productos que consumimos. Sí. Y quiero decir y también quiero aclarar que yo no soy una persona súper woke o súper despierta, ¿vale? O sea, simplemente dejé de consumir Nutella por lo del aceite de palma y también las Oreo por las grasas hidrogenadas, pero sigo consumiendo muchos otros productos que seguramente me hacen daño, pero que no he tomado la decisión consciente de dejar de consumir. Claro. Y bueno, esto ha sido todo por hoy para Utopía. Buenas noches y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!